Hola chicos, nuevamente su profesora Ana Benicia Rumicha Silva del curso de Biología. Este tema se va a centrar en lo que es el ser vivo y sus características. Para comenzar hay que saber qué es un ser vivo. Entonces un ser vivo va a ser un ente con una organización compleja, va a tener una capacidad de reproducción, un metabolismo, reactividad y movimiento. Un ser vivo también se va a basar en las cualidades más generales, puesto que se considera de una gran diversidad biológica. Ahora, las características que diferencian la materia viva de una no viva están sujetas a tres aspectos centrales. La primera es la organización de sus componentes. La segunda, la conservación de sus propiedades. Y la tercera, la evolución. Ahora, esas dos definiciones que expresan esas cualidades son las siguientes. En que los seres vivos van a ser unas porciones de materia altamente organizada que va a ser capaz de autoconservarse y también de experimentar el proceso de evolución. Cuerpos materiales de organización específica que están en constante transformación. Y la segunda, de que un ser vivo va a ser un sistema químico que se va a sostener a sí mismo y que va a ser subjetible a experimentar también la evolución según Darwin, Charles Darwin. En las características del ser vivo, prácticamente también van a ser estas definiciones. Y van a ser tres. La primera característica dice que los seres vivos van a ser porciones de materia que va a tener una organización específica y de gran complejidad. Ahora, todos los seres vivos van a presentar moléculas con una elevada complejidad, valga la redundancia, dentro de que van a destacar aquí el material genético. El material genético, en este aspecto ya sabemos todos que es el ADN y de una gran diversidad también de proteínas, las que con otras moléculas se van a integrar dando un origen a las que nosotros conocemos como células. Hay seres vivos unicelulares y pluricelulares. La segunda es una materia dotada de autonomía. Por lo tanto, van a ser capaces de autoconservarse tanto en sus características como a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta propiedad va a comprender el intercambio de materia y energía, el metabolismo, o también la transformación, la captación de estímulos, irritabilidad, la respuesta que van a tener estos, o la preservación de la especie mediante lo que es la reproducción. Ahora, con la tercera, los seres están en constante transformación, pero a diferencia de la materia inerte, la evolución de estos, la evolución biológica va a atender que estos generen variedades de organismos. Estos cambios van a suceder a través del tiempo, a comparación de otros que se van extinguiendo. En esta imagen he puesto yo algunas características del ser vivo. Vamos a comenzar primero a explicar un poco lo que es organización específica y compleja y vamos a terminar en donde dice otras características, ¿no? Vamos a seguir todo este orden. Ahora, en la organización específica, para que me entiendas mejor, los seres vivos, que son unicelulares o multicelulares también, lo que nosotros llamamos fluicelulares, van a poseer una unidad morfológica y fisiológica denominada célula. Esta va a estar formada con una porción de materia viva que se llama protoplasma y esta va a estar constituida por diversas moléculas orgánicas e inorgánicas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los seres vivos, sus células, se van a organizar para formar lo que nosotros llamamos tejidos. Ahora, estos a su vez van a construir los órganos. Siguiendo el conjunto de órganos van a integrar lo que nosotros llamamos aparatos y los sistemas que van a, el conjunto de estos sistemas van a constituir a lo que nosotros llamamos un ser vivo. ¿Cuáles son esos sistemas? Sistema endocrino, sistema celular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo y todos los sistemas que nosotros conocemos. Para que quede claro, recopilando todo lo que anteriormente he dicho, entonces, un ser vivo va a estar constituido de moléculas que estas van a estar organizadas de modo específico. No es que la agrupación de sustancias en cualquier orden ni en proporción, tampoco es que es solo la suma mecánica de sus componentes, sino un sistema con cualidades propias, donde las moléculas se encuentran en proporciones relativamente constantes y también interaccionan sobre la base de sus propiedades. Ahora, la organización de esta materia viva avanza progresivamente desde formas simples hasta complejas. Vemos que el ser vivo es constituido de lo más pequeño hasta lo más grande, por así decirlo. Ahora, sin que éste pierda sus características individuales, o sea, cada organización va a tener sus características individuales y no lo va a perder. ¿Cómo así? Por ejemplo, la célula, ya lo mencioné, que el conjunto de células va a formar un tejido. Sin embargo, cada célula va a cumplir su función, tiene una característica y una función específica, que si ésta no la cumpliera, pues el ser vivo va a desencadenar un desequilibrio. Ahora, esas características se van integrando conforme llegan hasta llegar a su nivel complejo. La mínima porción de la materia viva, autónoma y funcional corresponde justamente a lo que nosotros llamamos como célula, que va a ser el primer nivel biológico, a nivel biológico, porque también tenemos una organización a nivel químico, no que es por moléculas, macromoléculas. Entonces, los organismos de mayor complejidad están hechos justamente de millones de éstas. La segunda característica es la reproducción. La reproducción va a ser un proceso natural autodirigido para aumentar el número de individuos, o sea, la pronigias, las plías, asegurando así la continuidad de la especie. Van a existir dos características, disculpen, dos clases de reproducción. La asexual y la sexual. Ahora, la reproducción asexual va a tener una participación de un solo progenitor, no van a intervenir células sexuales, y no va a existir la variabilidad genética, excepto de las mutaciones. Muy bien, ahora vamos a ver qué formas de reproducción asexual existen. Al final de todo este esquema, voy a poner una imagen resumen para que lo puedan entender mejor. En algunas de estas formas he puesto unas imágenes, pero luego sí les voy a poner otra que resume a todo esto. Bueno, la primera tenemos la fisión binaria, que es donde el progenitor se va a dividir en dos para formar dos hijos, dos de ellos, se va a dividir. Entonces, la primera, por ejemplo, la ameba, lo hace por medio de estrangulación. La anglena longitudinal y transversal lo que las bacterias comúnmente lo realizan. Acá tengo un ejemplo de lo que es una fisión binaria de la ameba. Esta es una ameba, es un protosuario. Ahora, la ameba tiene unos pseudópodos, que son estos pseudopies, que salen para, esto le ayuda a moverse, a trasladarse de un lugar a otro, por medio de lo que nosotros llamamos, o conocemos, locomoción. Ahora, primero, antes de dividirse, su núcleo primitivo va a dividirse en dos. Y esto va, un pseudopie va a sobresalir, alargarse, para luego formar a otro individuo. Entonces, cuando ya los dos núcleos están separados, ya de uno al otro, este lleva una partición para poder formar dos individuos distintos. Ahora, la fragmentación. El cuerpo va a presentar una constricción en la parte media y termina en dos porciones. Luego, cada una de estas se va a partir del blastema, que va a ser una masa de células no diferenciadas, y que posteriormente se van a transformar en un órgano. Por ejemplo, aquella reproducción, por fragmentación, lo realiza justamente este individuo, que es la planaria. Ahora tengo una imagen, donde pueden visualizar, también lo realiza la estrella del mar, o la Atenia. Aquí vemos nosotros a una planaria. Este individuo tiene esa capacidad de que si nosotros partimos cada, o sea, la partimos en pedacitos, como se ve en esta imagen, cada pedacito va a desarrollar un individuo. Ahora, la estrella del mar, no sé si ustedes chicos conocen, si cae uno de sus brazos, ese brazo que se ha caído, que se ha fragmentado, va a nacer un individuo. Y en la estrella del mar, donde estuvo su brazo, se va a reconstruir nuevamente, se va a regenerar. En la Atenia, cada espacio que viene aquí, se va a caer, se cae en la cola, al finalizar de su cola. Y cada uno tiene, de estos, son el mastoditos, tienen ovarios, y tienen también testículos. Entonces, cada uno de ellos, al caerse, va a generar un individuo. Ahora, la gemación, va a ser que el progenitor, va a formar una yema, un brote, que ese va a ser el hijo. Y este se divide en núcleo, y también, uno de ellos, se va a integrar a la yema, o sea, al brote, y así sucesivamente. Posteriormente, va a crecer, hasta adquirir el tamaño de un adulto. Lo que sale en esa yemita, va a necesitar crecer, hasta que tomar el tamaño que es, ¿no? Que es un adulto. Por ejemplo, las levaduras, que son hongos, ¿no? Esponjas también, o las hidras. Aquí, tenemos un ejemplo de esporulación. Me adelanté a la imagen. En la esporulación, el progenitor va a formar esporas, y las esporas son los llamados hijos, y este puede ser exógeno o endógeno, que va a formar lo que es un esporanfio, como tenemos en la imagen. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un individuo, que el núcleo va a tener que sufrir unas divisiones. Luego, los núcleos van a dar origen, van, cada uno de ellos, va a dar origen a un tipo de citoplasma, ¿no? Que los va a rodear a cada núcleo. Luego, estos van a ser liberados, por medio de lo que nosotros llamamos esporas. Ahora, estas esporas, van a ayudar a conservar, a estos embriones, para que, quizá, no terminen de secarse, o los van a ayudar a protegerlos, ¿no? Hasta que estos puedan eclosionar. mayormente, lo presentan, este tipo de reproducción, lo presentan los protozoarios esporos, por ejemplo, el plasmodium, que es el que causa el peludismo, hongos, también algunas algas. Entonces, las endosporas, o esporas, en ese caso, la imagen que dice, va a formar, bueno, que forman algunas bacterias, van a poseer, como les mencioné, esa cubierta, que va a ser que protejan a estos, del calor, del frío, de radiaciones, de sustancias tóxicas, qué sé yo. Y entonces, van a ser formas de vida latente. Estas están aún vivas, o sea, van a protegerlas. ¿Y cuándo estas van a eclosionar? Bueno, cuando encuentren las condiciones favorables, para tener una vida.